Con este evento también de tratar de generar una discusión también en términos de política pública con relación a las lenguas, a la diversidad, a otros pensamientos, a otras formas de relación que hay una oportunidad de hacerlo. Todo este evento realmente lo pensamos dentro del proyecto de extensión para que esa experiencia se pudiera mostrar a otra gente y se pudiera mostrar también a las autoridades, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, Secretaría de Cultura aquí también. Pudimos hacer algo como de la dimensión de ahora, de lo cual me siento muy satisfecho. La Amazonía colombiana es una región muy importante, incluyendo el Piedemonte y la zona de la llanura amazónica, pues es casi como alrededor del 30% del territorio nacional. La situación donde nosotros estamos de frontera y multicultural es muy rica. Y bueno, hay una cantidad de experimentos que se hacen aquí en esta sede en términos de formación, de educación, de investigación, de extensión, que son bien interesantes.